Cárate, Braster Va a ser trending topic Tú, ya viena Tócarate, braster trending topic trending topic de los trópicos, claro Claro, claro, los trópicos GOOOOO OYE VA IMAI DOB No, Fargan, no Fargan Oha, que buena Oye el Braster, de el Braster ahi Jaa, jugándonosla, eh Oye, caiga cojo en el warren, el looping, que diga Que dices? Si Oye mira tú Madre mía, que locura es Ahí va, ahí va, como salta el coche Me ha saltado el punto tu, que risa Que risa tia Felisa Chocados por ahí o algo, moriros Si, ahora, ahora Estamos en ello Porque es una puta mierda de terreno Este terreno es para las cabras y las ovejas No para los coches de lujo No para los coches de lujo Blaster lias el al Fargan No voy a hablar, se le ha liao el solo Mierda tio No me he cogido el punto, te lo puedes creer Madre mía, Blaster, por favor Hola Blaster La estas liando chica eh Vamos a por el Fargan, Blaster Es el enemigo público número uno Yeah Que haces cabrón Chaval El Fargan eh Mira donde estamos tu Mira donde reaparecemos En el quinto coño ¿Donde? Si, hazte el tonto, llévala que risa ¿Donde? No entiendo nada Si, si, llévala que risa Llévala que risa Llévala que risa Llévala que risa Eh Cuidado, cuidado topo Vale, vale, vale No, no, casi sin querer tronco Si, si, lo sé El Blaster también se esta poniendo un cerdo eh Últimamente eh No, no, tío que no No, vamos Mister Browright Pero Fargan de mierda Que coño haces Pero ahora que ha pasado, si ahora yo no he hecho nada Deja de poner minas Ah, vale, vale, que va segundo Que voy segundo, ahora voy último hijo de puta Ah, pues entonces pongo una mina Espera Tu Fargan de mierda Para el Blaster, con cariño y con amor Blaster, te he puesto una Mister Min Browright Es una guarra, tío Explosion Explosion, te voy a dar ya cuando te vea desgraciada humana A ver por favor Por favor, comportaros como persona Como es un topillo La he visto, Fargan Pues wiki, te he cuidado porque si El Blaster la esquiva Cago en vuestra puta vida Cago en vuestra puta vida Oye Fargan Puedes parar eh Si, si, voy a parar, voy a parar Aquí Aquí, voy a parar Con otra mina Ala va a llegar al Wallride No, no, tú tranquilo, sin el Mister Wallride me voy a quedar ocho horas Esto es lo claro Mister Wallride Voy a cantar así mientras lo paso Mister Wallride La Wallride Como dice Es una puta de cloaca, eh Pero wiki, si yo no te echo nada ¿Hace una moto en medio, tío? ¿Hace una qué? Una moto Una moto, de verdad, sí, está bien medio Una de campo, ¿pa' que sí? Sí, me la he comido Con la risa falsa Ya ves eh Ahora, he volcado, tío O sea, si me veis, es la partida más torpe del mundo, tío He volcado con una china que había ahí en él Con una china, tú Con un papel de fumar En serio, te lo juro Había un trozo de madera doblado, tío De un árbol Y pues con eso Wiki, aléjate el micro, cabrón Joder, lo tengo alejado Es increíble de todo Puto Fargan, míralo, yo lo tengo aquí, tú ¿Qué dices? A vuelta, entera A tu ritmo A tu ritmo Como llamarte retrasado, ¿sabes? Sí, hijo de puta ¿Te has hecho el Wallride, Fargan? Mal interpretado el wiki a la primera, ¿eh? ¿Te lo has hecho? No estoy en ello Mr. Wallride Bueno, es que el Wallride está aquí, pero no sé cuándo hay que hacerlo, ¿sabes? Mañana, creo que mañana hay que hacerlo tú Sí, hay que hacerlo mañana, yo creo ¿Cuántas veces te ha matado el Fargan, wiki? Creo que soy de 3 o 4 8 millones, man Claro, quiero Vendetta, ¿sabes? ¡Vendetta! ¡Vendetta! Eh, ¿el Wallride se hace o no se hace? Mañana, mañana, mañana se hace No me ha quedado con todavía, claro, con ese ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Dios! ¡Fargan! ¿Por qué nos hemos cruzado en el aire, tú? ¡Qué coreografía más bonita, wiki! ¡Ha sido impactante! ¡Eh! ¡Wiki! ¡Hala, chaval, lo que te ha dicho! ¡No seas cabrón, tío! ¡Que no seas cabrón! ¡Que viene el Mr. Wallride! ¡No seas cabrón, dice! ¡Dale cagado en el Mr. Wallride! ¡Pero que yo no te he hecho nada, desgraciado! ¡Que no has hecho nada! ¡Mira! ¡Pero tiene la raya contenida! ¡Tú eras mi guardafaldas! ¡Y las minas te las tenías que haber comido tú, no yo! ¡Mira! ¡Chaval! ¡Eso, perdón! ¡Fargan! ¡Totalmente! ¡Claro! ¡Mira! ¡Ivan totalmente! ¡Bueno, yo ya me lo he pasado el Wallride a la primera, ¿vale, compañeros? ¿En serio? ¡Hombre! ¿Lo dudas o qué? ¡Vale! ¡Pues tengo la meta! ¡A la primera no, que te he visto, eh! ¡Oh, chaval! ¡Mira a la izquierda lo que sucede! ¡Que guarra! ¡Hijo de puta! ¿Tú te lo has pasado? ¡Voy a ver cómo lo hacéis! ¡Soy unos guarros! ¿Lo sabéis, no? ¡O sea, que yo no mato a nadie, tío! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, salió volando, salió volando, eh! ¡Lo verificamos! ¿Verificamos? ¿Verificamos? ¡Verificamos que salió volando! ¡Es que se lo pasa el Braster! ¿Se lo ha pasado? ¡No! ¿Por qué no me lo he cogido, tío? ¡Fargan, lo has visto! ¡Para arriba! ¡No! ¡Pero bueno, Frank! ¿Cómo te ha pasado esto, tronco? Bueno, coño, pues acelerando y... ...y dando toquecitos hacia la derecha para mantenerme ahí en el Wallride. Pues ahí, vais los dos ahí. ¡Es que es el puto Braster! ¡Para, exploto! ¡Ah, los dos, muy bien! ¡Para, exploto! Pues puta... Braster, tenemos que ir por separado. ¡Explosion! Vamos a ver, Fargan, has tenido más suerte que en toda tu vida, ¿no? No me puedo creer. Bueno, también soy bastante bueno. Eso también influye. Vale, dale. ¡Ahí! ¡Toquecitos, wiki! ¡Toquecitos! ¡Lo llevas! ¡Toquecitos, toquecitos, toquecitos! ¡Excepto, chaval! ¡El toquecito de la muerte, eh! ¡Madre mía! Bueno, esto huele a un NF de Braster bastante importante, eh. ¡Vale, vale! ¡Mía, cómeme los huevos, Fargan, chaval! ¡Pero tío, ¿cómo cojones hago eso?! Vale. El Braster... A lo mejor algún día puede. ¡HOLLA! A lo mejor algún día puede. ¡Judicador es un retrasado! Estas cargas tan difíciles porque el Braster no se las pasa, tío. ¡HOLLA! ¡HOLLA! Lo que he dicho, tú. ¡HOLLA! 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 Yeah, tres veces, tío. ¡Que no se coja el puto pato! ¡Vlastor, en el NF! Voy a echarle un trago de Coca-Cola, que verde me deja la garganta secada. ¡Se baja, tú! ¡Qué hace, qué hace! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡No va tiempo! ¡Oh. ¡El NF le ha tirado las pelotillas! Madre mía ¡Suscríbete!